¡Ahí va Yul! Felipe Reyes que la tira afuera ¡Ahí va! ¡Y aquí! ¡Aquí Sastre! ¡Aquí Sastre la va a meter! ¡Para abajo! ¡11 segundos! ¡Se ha acabado el partido! ¡La fiesta es total! ¡Se cae la fonceta! ¡Valentia Vázquez, campeón! ¡Pinal! ¡Final! ¡Valentia Vázquez es campeón de la Liga ACB! ¡Valentia Vázquez es campeón de la Liga ACB! ¡Valentia Vázquez es campeón, compañeros! ¡Somos campeones de Liga! ¡Somos campeones de Liga! ¡Escuchamos la piña de Valencia! ¡Valentia Vázquez es campeón! ¡Valentia Vázquez es campeón de la Liga ACB! 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 Pedro, Pedro, campeones Sí, sí, muy contento Increíble, hemos hecho historia Sí, 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 venga, ahora a celebrarlo Vale, ahora lo celebramos todos juntos Pedro Martínez, que ni se lo cree Es increíble lo que estamos viviendo aquí Aquí tenemos a Rafa, el capitán Increíble Madre mía, qué momento Se van a saludar Se van a saludar con los rivales Bueno Pierre Pierre Oriola llorando Somos campeones de liga Somos campeones de liga